Güey, ¿terminaste tu reporte? Justo estoy en eso, güey. ¿Por? Es que bajé el día de la marmota. Te quería invitar a mi casa a ver si la vemos. ¿Cómo ves? Híjole, es que sí tengo mucha chamba ahorita. Y además, ya la vi tres veces. Martín, ¿terminaste lo que te encargué? No, jefe, todavía no, pero a las cinco lo tienes sin falta. Quedamos antes de las cuatro. A las cuatro se lo doy. ¿Ya viste a Tere? Hoy se ve. Ay. Güey, ¿terminaste tu reporte? Lo estoy terminando ahora. Ah, es que bajé el día de la marmota. Sí, ya sé. Te quería invitar a ver si la vemos. ¿Cómo ves? Pero ya te dije que la vi tres veces, güey. Martín, ¿terminaste lo que te encargué? No, a las cuatro como quedamos, jefe. ¿Ya viste a Tere? Uf, hoy se ve. Ay. Güey, ¿terminaste tu reporte? No. No, güey, no lo he terminado. ¿Qué pido? Oh, bueno, es una pregunta. Te quería invitar. ¿Qué? No, no puede ser. No puede ser eso que está pasando. ¿Qué está pasando? Me ibas a decir que bajaste la película del día de la marmota y que me querías invitar a tu casa a verla, ¿sí o no? Sí, justo eso te iba a decir. Qué chingada madre, estoy en un loop. Estoy encerrado en un minuto del día, justo como en la película, y tengo que vivir esto una y otra vez, las veces que sean necesarias hasta que pase algo que me dé una lección que cambie el rumbo de mi vida. Martín, ¿terminaste lo que te encargué? Sí. ¿Qué traes? ¿Qué traes? Estás muy acelerado. Espérate, ahorita va a pasar Tere. Uf, ¿hoy se ve? Sí, sí, se ve re bien. Pero mira, ahí se va a tirar el café. A menos que yo lo impida. Tere, cuidado con tu café. Ay, perdóname. ¿Qué te pasa? Güey, ¿terminaste tu reporte? No, güey, no, 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 estoy en eso, no lo he terminado, todavía falta. Bueno, nada más te quería invitar. Y no quiero ver esa pinche película de mierda que ya te dije tres veces que ya vi tres veces. Bueno, puta madre, perdón. No mames, no mames. Mira, ahorita va a llegar el jefe y me va a preguntar. Martín, ¿terminaste lo que te encargué? Martín, ¿terminaste lo que te encargué? No. No lo terminé, ¿sí? Y deje de estar chingando a la madre porque no lo voy a hacer. ¿Y sabe por qué no lo voy a hacer? Porque usted me caga, me revienta los huevos. Para mí usted debería llamarse don pendejo. Sí, fui yo. Fui yo el que armé el grupito de WhatsApp aquí en la oficina para burlarnos de usted a sus espaldas y tirarle mierda a pinche viejo cachetón. Agarra tus cosas y lárgate, cabrón. Güey, ¿te volviste loco o qué? Relax, güey, relax. Mira, ahorita va a pasar Tere, ¿eh? Que se ve re bien. Te encanta decir esa mamada que se ve re bien. Y mira, de una vez, Teresita, échatelo todo de Hidalgo, Teresita, todo. Mira, que se ve bien padre con tu blusa y se te transparenta toda madre. ¿Y qué? ¿Me vas a acusar con el pendejo de tu patrón? Ese güey me la turbopela. Aquí es donde se repite todo el desmadre, ¿no? Órale. Sácame a este cabrón, pero ya. ¿Qué? Sáquelo. Sácame a la chingada. Al fin, ahorita nos vemos otra vez. Esto se va a repetir. ¡Nos vemos en un minuto, culeros! Osvaldo, hermanito, necesito un parísimo, güey. Ahora que llegue el jefe, porfa, dile que... que me deje hablar con él sobre el malentendido, ¿no? Estaba pensado también si te espero y vemos cuando salgas la del Día de la Marmota, ¿cómo ves? Pero márcame, güey, te estoy... Hable, hable y hable y no me contestas. Ándale, bye.